Andabas en los brazos de otro amor como si nada Pero a veces te olvido que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensabas que te ibas a querer y te insistías Los inviernos traté de tontería Ahora vas con él y dime vida Y me da vergüenza Por otro amor como si nada entre tu vida Y le entrega los besos y las caricias Que deberían ser mías Me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Te han derrotado Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensabas que me ibas a querer y te insistías Los inviernos traté que tontería Ahora vas con él y dime vida Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entre tu vida Y le entrega los besos y las caricias Que deberían ser mías Me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Música 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 ¡Gracias!